Además, queridos amigos, lunes saludable en la cocina de Corcho y Silpiza a la Piedra Paracelíaco. ¡Qué buen plato, chicos! Hoy a la Vero le toca comer pizza, ¿sí? Porque comida paracelíaca, qué bueno. Alguien, por supuesto, siempre pensamos en vos. Escuchame una cosa. Veo una batería de cosas y un montón de cosas por hacer. Pero contame un poquito cómo encaramos, para empezar a trabajar, esta pizza para el celíaco, ¿no? Bueno. Que obviamente hay que aclarar, no lleva harina. No lleva harina de trigo, no lleva ninguna harina que tenga trigo apenas cebada centeno, ni sus derivados, por supuesto. Así que hay que trabajar con harinas o con féculas que estén libres de esas proteínas. Así que acá tenemos un montón de harinas, de féculas. Esto es almidón de maíz, fécula de mandioca, trigo sarraceno, leche en polvo, que se usa mucho para hacer masas, y harina de arroz. Bueno, empecemos. Todo eso. Mano en la obra, entonces. Todo eso. Acá tenemos 70 gramos de maicena o almidón de maíz. Tenemos 60 de fécula de mandioca. Tenemos 40 de trigo sarraceno. 15 gramos de leche en polvo y 15 gramos, vos mirás, es ínfima la cantidad. 15 gramos de harina de arroz. Esa pequeña diferencia hace una gran diferencia en la textura de la masa, ¿sí? Te hago una pregunta. Sí. Ahí estamos viendo más o menos cuánto rinde esto. Esto rinde una pizza. Una pizza. Una pizza de 28 centímetros de diámetro aproximadamente. Bien, una pizza de 8 porciones. Sí, 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 sí. Y a esto le vamos a agregar una, perdón, con esta no, voy a medir con esta. Bien. Una cucharadita de goma sántica. La popular goma sántica. La popular goma sántica que es muy común en los productos parcería con las elaboraciones, ¿sí? ¿Vienen también premezclas para esto? Vienen las premezclas, exacto, las premezclas comerciales, universales, que sirven para todo este tipo de preparaciones, ¿sí? Yo no suelo utilizarla, es una cuestión, una decisión personal. A mí me gusta así porque es como que tiene más creatividad. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, a esto, lo primero que voy a hacer de esto es separar un poquito. En condiciones normales, ¿qué es lo que yo hago? Pongo acá el huevo y todo lo que sigue, ¿sí? Para preparar. Pero yo ahora voy a separar un poquito porque a esta masa le tengo que agregar levadura. Pero no para que, no para leudar la masa, ¿sí? Sí, simplemente para que la masa no me salga dura. Ah, mira vos. ¿Sí? Como para darle un poquito más de esponjosidad. Exacto. Entonces yo me separo este poquito de harina, lo dejo ahí, voy a mezclar con la levadura y después vamos a terminar de armar la masa, ¿sí? Bien, perfecto. Más adelante. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Agrego el huevo, ¿sí? Huevo, lleva aceite, dos cucharadas. En la cocina para celíaco. Volvió la cucharada para el aceite, qué bueno. Sí, siempre muy preciso. Estaban bien licenciados acá, le metían así chorros enteros. No, no, no. Claro, hacían frituras con verduras, chico. Lo que es comida para celíaco siempre, así bien medido, ¿sí? Bien. Y vamos a empezar a agregar agua y ya voy a meter las manos en la masa. ¿Cuánto más o menos de agua se necesita? Mirá, aproximadamente 50 centímetros cúbicos, es muy poquita agua, ¿sí? Igualmente, como siempre digo, la masa manda, ¿sí? Bien. O sea que en realidad es como... Hay que empezar por 50, pero no irse hasta 100. No, no, se va agregando de a poco, con cuidado, porque es preferible que falte a que sobre, porque si sobra ya, entras a romper la proporción. Bien. Sí, entonces vamos uniendo, ahora bajo. Pero es bastante seca la masa, ¿estamos hablando? Es seca, sí. Te hago una pregunta, ¿con esta masa se hace prepisa o la tenés que directamente mandar ya armada al horno? No, la podés hacer... Hacer una precocción, eso me... No, 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 directamente vos haces en el momento y ya la podés mandar al horno, ¿entendés? O sea, haces ahí en el momento. Sí, si vos querés de pronto tener la lista, por ejemplo, porque, bueno, tenés reunión hoy a la noche, ya querés ir adelantando, le haces una precocción. Puede que, puede haber una precocción. Exacto, ahí, un poquito, pero después la terminás de cocinar bien. Bien, bien, bien. Entonces tiene que ser un paso muy cortito por horno. Exacto, exacto. ¿Sabes para qué? Para que no leve la masa. Claro, ahí está. Entonces, ahí le cortás el levado. Te hago una pregunta. Entonces, acá estamos hablando de que todas las proporciones que hicimos son solamente para una pizza. Para una pizza. Se hace, chicos, solamente comemos una pizza hoy, ¿sí? Así que, así que no me hagan escándalo, por favor, les pido. Ah, y van a comer solamente los que se porten bien. Claro. Y va a ser toda de verdura. El jamón ese después es para desayunar. Escuchame una cosa, no, no se asusten. Ya se va a hacer más masa porque tenemos que seguir por lo menos con tres variedades de estas pizzas increíbles. Todos comen hoy. Sí va a haber pizza de verduras porque son tan, pero tan buenas. Increíble. Divino. Vine a controlar la cocina. ¿Cómo estás? Sí, 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 te voy a ir con... Vine a controlar a ver cómo va. Con pinta, con pinta. ¿Controlar? Sí. ¿A controlar? A mí me piden que... Me parece bien, me parece bien, me parece bien. Para que yo... Me piden que venga... Escuchame, ¿qué estás haciendo ahí? Con las manos en la masa. Escuchame, sí, pero recién estaba envuelto en papel film, ¿no? Sí, recién estaba en papel film. ¿Por qué sí? Porque faltaba todavía la levadura. ¿Te acordás que me dijera? La habíamos dejado, bueno, ya le puse acá el resto de harina con la levadura y la masa lista. Ahora vamos a empezar a estirar y llevamos directamente a la asadera limpia. Sí, estamos hablando de que siempre tenés por ahí la asadera al lado para medir el tamaño, ¿sí? Porque acá hay un truquito que ya mirabas. A ver, porque en realidad se hace un poquito... No, 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 quédate tranquila, tranquila. Se hace un poquito más grande del tamaño de la asadera. Entonces, es como que al principio decís, che, pero ¿cómo? Esto es una tarta. No, 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 tranqui, porque... No es una tarta. No es una tarta. Es lo primero que se me pasó, pero ¿por qué? Mirá, ahí estamos, ya estamos más o menos con el tamaño. Sí, sí. Mirá. Ahí está. Flaca, con aceite. Ah, muy bien. Entonces, medimos y ya ahora paso a la asadera. Bien. Y voy a hacer como un vuelo, va a quedar a la vuelta. Bien. ¿Sí? No, no, no. No, pero lo podés hacer relleno, ¿sí? Está muy bien. Buena, buena acotación. ¿Va con aceite algo la asadera o no? ¿Cómo? Va con aceite. No, limpia, completamente limpia. No se pega. No se pega nada. Para nada. Pero mirá, mirá cómo estaba viendo. Mirá la cara del Ramiro, por Dios. Mirá lo que está... Están anonadados. Bueno, mirá. Es algo increíble. Más que cocido se me pegue a mí. Sí. Por eso te lo andaba. Estaba viendo, ¿qué material es esa asadera? Es de amianto. Bueno, esto que sobra, viene así. Va para adentro. Ahí. Así. Ah, muy bien. Muy bien, querido. Y esto después le da un toque rústico, ¿sí? Un toque rústico. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá. Sí, mirá. ¿Por qué? Mirá, mirá, acá ya tenemos. Mirá. Si sobra, dóblala. Ahí ya tenemos, después, cuando se da vuelta, ves la pisa, que queda elevada toda la parte esa de la vueltiza. Pisa con suspensión, mirá. Mirá, claro, exactamente. Exactamente, exactamente, está tuleada. Es el horno de rústico, ¿sí? ¿Viste cómo son las pizzas a la piedra? Sí. Las comunes. Bueno, así. Y cuando va al fuego, se quema uniformemente. Y cuando va al fuego, se quema uniformemente. Se va a terminar, mirá, mirá, como está toda dorada, ¿sí? Muy bien. Pero lo único que hacemos para poner nuevamente al horno es para gratinar el queso, nada más. Qué lindo. Qué lindo. Es un lindo arte saber cocinar. La verdad que... Espero algún día poder saber. Yo creo que es tan bueno saber cocinar o parecer que uno sabe cocinar también es bueno. Es el lindo parecer que uno sabe. Claro, de ese sos experto. El tema es que se te queman los papeles rápidos. Uno sabe, si hacen dos o tres preguntas y... Escúchame una cosa. Para eso están las clases personales y dicen, no, no, todavía no vamos a vender eso. Dale, fiel. La clases personalizada de cocina sintáctico. Mirá, está bueno, ¿sabes qué? Acá la cocina sintáctico, más razón. De lo que hablábamos. Ahí está esparciendo. ¿Qué está se haciendo? Esparciendo el... La salsa. La salsa y ahora le vamos a poner la cobertura. Mira, pasa con un momentito, ahí está. Acá, mirá. ¿Por qué? Porque es salsa cruda, ¿no? No, estamos hablando de una salsa cruda. No se cocinó. Ah, ah, bien, bien, bien. Entonces, es interesante. ¿Solamente el tomate pasado por la licuadora? Lo ideal acá es rayarlo al tomate. Cuando lo pasamos por licuadora, por el mixer, levanta muchas burbujitas. Entonces, queda medio paliduzco. Exacto. Si vos lo rayás, queda súper, pero súper explotando de colores. Así que eso siempre es interesante para la salsa, para la llagua, para todo lo que sea tomate crudo. ¿Bien? Tomate crudo. Ah, buenísimo. Y acá están poniendo el queso. Estamos armando, mirá. ¿Vos vas a hacer la tuya? Yo voy a hacer una pisita, mirá, porque hoy estábamos hablando de las verduras. Qué bueno que están las verduras. La verdad que es súper, súper interesante. Toma, está bueno, mirá. Entonces, estamos viendo ahí la base, tomatito, un toque de sal, ¿sí? Esto también lo podemos sacar. Eso es el barbijo, sí. Sí, que es barbijo repasador ya en un determinado tiempo. Queso, ¿no? Queso, queso. Eso no lo hace en casa, chico. No, no, por favor. Mirá que tengo, tengo cebollita salteada. Supervisando en adulto, por favor. Tengo espinacas, ¿sí? Espinacas. Estas espinacas han pasado... ¿Tenés algo más escondido que espinacas y porrano? No, 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 no. ¿Aún no? Toma, lleva los pañalos, ahí está. Lleva por ahí costado. Bien. Escuchame. Cebollita, espinacas. Estoy tratando de explicar, chicos. Sí, cebollita, cebollita y espinaca. ¿Sabés que no tiene nada, ni sal, ni... Aceite tiene media cucharadita, nada más, ¿no? Así que... La espinaca con la cebolla... Sí, la verdad que queda muy rico. Mirá, mirá que tengo acá. ¿Qué, espinaca? Estos pimientos, pimientos. Hasta ahora estamos todos con verduras. Nada, nada, absolutamente... Solamente un poquito de queso. Sé que también le podés poner acá, que se me acaba de ocurrir. Yo le tiraría unos cubitos de lomo arriba. Cubitos de lomo. No, pero hoy no vamos a hacer, no vamos a hacer con... Yo no voy a hacer. Hoy, exactamente... Aceitunas. Yo lo que voy a hacer hoy es todo sin carne. Sin carne, sí. Vamos a trabajar. Está buenísimo, mirá. Mirá, ahí va. ¿Qué tenemos acá, mirá? Mirá, está aquí... No, pará un poco. ¿Qué es esto lo que es Fobre acá arriba? Mirá qué bueno que está todo. Este sobró de ayer, ¿no? Este sí, sobró de ayer. No me batás, así que vamos a tener que raspar un poquito. Éramos tan pobres. Éramos tan pobres que me bajaron muy bien. Mirá, estamos raspando así, mirá. Mirá, ahí como raspamos el final del otro. Ya lo decía la Gossier. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Entonces... Así que todo sirve. Mirá qué bueno que está. Mirá que sigo de este lado. Por supuesto. Mirá, silba más lenta, pero bueno, nosotros no la queremos apurar. Sí, no, ya me dijo lenta y vuelve. Bueno, venía barriada. Sil, te respetamos los tiempos de cada cosa. A ver. Si ella va lenta, nosotros tranqui, te respetamos. No, mentira, mentira. Para mí es así porque quiere enemigos, ¿no? Acá, mirá, qué río. Qué río, están buenísimas. Acá más verde. Ahí está. Mirá, más verde. Mirá, mirá, porque ya viene. Sil ya hizo la base fantástica esta de jamón y queso. Yo creo que es, para acompañar con cualquier tipo de pan, es la fórmula ganadora. ¿Sí? Mirá lo que hay acá. Ahora. Saquemos esto de acá. Se saca de sartén. Bien, ahí. Cuidado con la... Se ve bien. Sí. Arriba la campela esta la puedo poner. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Tengo miedo porque creo que es la primera vez que veo que se agarra una sartén, entonces no sé qué puede pasar. Sí, ahí está, mirá. Todo verde. Todo verde. Todo verde. De mucho color. Mirá vos. Sabés que queda muy bien con pimienta amarillo también. También, qué rico. Los aromas y el color es inigualable.